Ya estamos de vuelta familia, muchísimas gracias por continuar con nosotros y en nuestra sección de especialistas hoy vamos a dar inicio a este tema que tanto, tanto da de que hablar y sobre todo hoy particularmente en la fase 3 ya inició y bueno pues para ello está en la línea el doctor Carlos Vázquez Vela. Muchísimas gracias por estar aquí. Doctor Carlos, ¿nos escuchas? Sí, perfecto, ¿cómo están? Buen día. Bien, muy bien, muchas gracias. Él es otorrinolaringólogo y nos va a hablar exactamente, pues, ¿qué implica esta fase 3, mi querido Carlos? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, les platico, pues miren, la fase 3 es una fase que consiste, y siempre me la preguntan mucho, es una fase como tal epidemiológica. ¿Qué quiere decir eso? Que fase 3 quiere decir únicamente que hay muchísimos contagios, es como la fase en donde más hay contagios en una zona específica por día y puede durar hasta semanas, ¿no? Eso quiere decir fase 3 como tal. Ahora, viene muy de la mano con lo que los gobiernos hacen para cambiar esta fase 3, es decir, si estás viendo tú que la población se está contagiando pues muchísimo por día, entonces tienes que hacer algunos cambios como para que se evite esto, ¿no? Entonces, no es focarse que fase 3 automáticamente quiere decir que ya tenemos que, digamos, que nos van a multar o algunas cosas, no. Nada más, fase 3 es que hay muchísimos contagios y ya cada gobierno de cada país hace algunas cosas como para cambiar esto. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buen día, soy Dano. Hoy una pregunta, porque lo estábamos comentando justamente antes de entrar a ir aquí, Ingrid y yo, la gente está ya súper paniqueada, como decimos, y está lavando incluso las monedas, los billetes, o sea, ese dinero que vamos obteniendo en la calle, que nos dan en el súper, que nos dan en las tienditas, que nos dan en la gasolinera, o sea, la gente ya está lavando monedas y billetes. ¿Tú crees que esto es bueno, es malo? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, ahí tiene una pregunta, Dano. Fíjense que justo acaba de publicar hace poquito la Organización Mundial de la Salud un tema acerca de esto, ¿no? De si es necesario o no lavar las monedas y los billetes. Hasta el momento no se han documentado casos que se haya habido contagio porque alguien, digamos, haya tocado un billete o una moneda contaminada y que se haya automáticamente contagiado. En realidad, la cuestión no es necesario lavar los billetes y las monedas, lo que sí es necesario es que ustedes van a estar manipulando esto, es decir, vamos a poner un ejemplo, van ustedes al súper y de repente les dan el cambio de billetes o monedas, ustedes lo pueden guardar en su cartera, etcétera, y después automáticamente, después quito de todo, sacan tu alcohol, gel o lo que traigan de infectante en las manos, se lo ponen, se lavan las manos y pueden continuar sus actividades. Si vuelven, por ejemplo, a manipular la cartera, va igual, ¿no? O sea, pueden tocar la cartera, pueden hacer lo que sea, pero si se lavan las manos, es decir, el coronavirus no va a entrar a su cuerpo por la piel. Lo que sí puede pasar es que cuando toquen, digamos, si este billete o moneda estuviera contaminado, ustedes después de tocarlo, se tocan la cara, los ojos, la nariz, la boca, ahí sí puede entrar. Entonces, la idea no es lavar los billetes, las monedas, recuerden que solo vive en promedio este virus en las superficies a aproximadamente tres horas, después ya se lavan las manos, digamos, y probablemente después de esas tres horas, pues el virus ya no va a seguir en las monedas y en los billetes y ya no va a haber problema. Ok, perfecto. Oye, Carlos, otra de las dudas que ha surgido mucho y que nos han comentado es el falso positivo, ¿no? De pronto hay gente que dice, oye, me volvió a dar y en realidad es que quizá la primera vez fue erróneo el resultado, ¿no? Sí, claro, buenísimo. También es un tema que ha sido súper, súper formador, falsos positivos. Voy a explicar más o menos qué es esto. Falsos positivos quiere decir que tú te sientes mal, vamos a decir de lo que sea. Tienes quiebre, etcétera, un cuadro como similar a COVID. Y entonces vas, te haces la prueba y sale positivo. Y, bueno, te haces todas las medidas, ¿no? Te tomas tu palastamol, te quedas guardado en casa 14 días y después vuelves a la normalidad, te vuelves a sentir mal, vamos a decir esto, y entonces te vuelves a hacer la prueba como porque alguien te dice, bueno, pues vuelves a hacer porque tú sí suena otra vez a COVID. Te la vuelves a hacer y sale positiva esta prueba. ¿Qué tipo de haber pasado allí? Pues lo normal es que, como cualquier enfermedad, y vamos a poner de ejemplo la varicela. A una persona le da varicela y su cuerpo hace anticuerpos contra ese bicho y ya nunca te vuelve a dar, ¿no? O sea, eso es lo normal, a menos que tus defensas de plano estén en el suelo, pero ya nunca te da otra vez varicela. Eso es algo que le decimos como inmunidad que dura toda la vida. Entonces, eso pasa en general con muchos bichos. Algunos bichos te pueden durar toda la vida de tus anticuerpos o algunos nada más, a lo mejor unos meses o algunos años, poquitos, y después es como que te pierde esa memoria y vuelve a hacer el cuerpo como bastante susceptible a que te enferme nuevamente. Por ejemplo, con la influenza, ¿no? La influenza, por eso de hecho la indicación es vacunarte cada año porque no dura la memoria todo el tiempo. Entonces, las nuevas estas de falsos positivos sí se han identificado, ¿no? No es que nos estemos enfermando dos veces del mismo bicho, sino que más bien puede ser un error en la prueba. Ninguna prueba es completamente, digamos, 10% confiable. Esto, de hecho, es el 5% de los casos puede dar falsos positivos. Entonces, eso es lo que está como fuerte, ¿no? O sea, sí tienes el 5% de probabilidad de que te haya dado una prueba positiva y en realidad no hayas tenido COVID. Ok, pero en realidad es que te podría volver a dar después de cierto tiempo, o sea, no sé, un año, meses o cuánto tiempo. Es probable, puede ser. Digo, no lo sabemos todavía porque como sabemos este es un bicho nuevo y no sabemos todavía mucho acerca de él. Lo estamos investigando y esto va a saberse en poco tiempo. Bueno, no creen que vamos a tardar mucho, pero sí hasta el momento no lo podemos saber. Ya están haciendo sus experimentos para esto, pero no sabemos cuánto tiempo, pero sí podemos saber que no va a durar para siempre, tal vez, ¿no? O sea, eso es lo que se piensa porque puede parecerse a otros coronavirus que ya han salido antes que a lo mejor haces inmunidad por unos años y nos puede volver a dar. Ahora, la buena noticia es que probablemente salga la vacuna para el próximo año y entonces ya nos podamos vacunar año con año y no tener estas broncas. Exactamente, bueno, y es que obviamente te preguntamos porque al final pues hemos visto muchos casos de gente del medio, artistas, cantantes que les dio coronavirus al inicio casi de esta pandemia y después han estado publicando en sus redes sociales que regresaron con eso, con los mismos síntomas o con los síntomas un poco más elevados. O sea, vamos a ir ahorita a un corte, Carlos, pero queremos saber exactamente, regresando, si la gente tiene los síntomas muchísimo más fuertes o qué es lo que pasa con ello, ¿no? Y sobre todo también si nos puedes hablar de mitos y realidades de cubrebocas y guantes porque la realidad es que ya no sabemos exactamente cómo cuidarnos, qué está bien, qué está mal, pero tú que eres el experto nos podrá aclarar estas dudas. Así es que te invitamos a que te quedes en la línea y a ustedes, bueno, pues familia, vamos a un corte y regresamos con muchísimo más información acerca de esta contingencia de COVID-19. Regresamos.